Ezequiel Guasora, buen día, a este lo conozco, ¿me conoce o no me conoce? Qué lindo, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Nos quedamos preocupados. ¿Qué haces Martín Cho y a todo el equipo? Acá recuperándome, 4 puntos en la cabeza, la rodilla izquierda bastante jodida, me tuve que hacer tomografía porque perdí el conocimiento y gracias a Dios salió bien. Y acá en casa recuperándome, no pude dormir en toda la noche por todo el dolor que tengo, así que bueno, fue una locura pero fue una locura que valió la pena, la lealtad a Cristina, a Cristina se la defiende, no solamente a la figura de Cristina sino que también defendemos a la democracia, este poder judicial de mierda que hoy tenemos que avasalla todo, que no le importa nada y el pueblo se encolumna tras la figura de la mejor política argentina que tiene Sudamérica o Latinoamérica que es Cristina Fernández y le tenemos que agradecer a Luciani y a Rodríguez Larreta que logró algo que los dirigentes del Frente de Todos no estaban pudiendo lograr que era encolumnarse y fortalecer la unidad. Sí, claramente se viene una interna del PJ con votos, con este sistema don sin piso, para que todo el pueblo participe de la conducción del Movimiento Nacional, ¿no? Y yo creo que por ahí, ¿qué está ahí? ¿El DOC está? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Jorge? No, no, acá estamos Horacio del Prado, Deliego Carbone, Ricardo Plaza Ola, Luis Soto, Ah, hay un lindo equipo, hay un lindo equipo. Sí, yo creo que por ahí, yo creo que el peronismo, vos sabés que primero me puse muy contento por lo que pasó el lunes en la casa de Cristina que estaban todas las agrupaciones políticas y que nos unificamos, que dejamos diferencias de lado. Y ayer eso se catapultó, ayer se catapultó. Quizás hubiese estado bueno ver que haya habido algún que otro personaje, pero creo que dentro de todo estaban todos los que queríamos ver, que son fuertes. Por ejemplo, yo tenía diferencias con Juancito Gravol, cuando nos vimos nos dimos un gran abrazo, estuvimos ahí codo a codo, bien con Guado de Pedro, bien con el Cuervo. Yo creo que son momentos de, bueno, de fortalecer la unidad, está muy cerca al 2023 y no nos podemos dar el lujo de que vuelvan los salvajes. Entonces, a partir de de la experiencia hermosa y del día histórico que fue ayer, hoy puedo decir con seguridad que tenemos grandes chances de que haya 2023 para el peronismo. Indudablemente, ayer, en todos estos días, fue una consagración, ¿no?, de la candidatura de Cristina a la presidencia. Yo creo que sí, yo creo que tiene que morir con la bota puesta. Yo creo que ya está, tiene que ser ella, ella es la única que puede generar todo lo que genera, y la gente también, y la gente, o sea, compañeros, compañeras y la gente que no está involucrada, que por motus propios se acercó a defender no solamente a Cristina, como les decía recién, sino también a la democracia, a las instituciones, a los derechos adquiridos en la década ganada. Yo creo que eso, juntos por el cambio, los complica y mucho, ellos del otro lado se están matando, y lo que hizo la red ayer con esa provocación, hoy, miren, le mandé un mensaje a Eduardo Feynman. Digo, ¿era necesario, Eduardo, que vaya todo el alrededor de la casa de Cristina? Una locura, me dice Eduardo Feynman. ¡Al pedo! ¡Al pedo! Y sí, y sí. Entonces lo que están haciendo es agigantar aún más la figura de Cristina Fernández, del otro lado no hay absolutamente nada. Entonces yo lo que creo, yo lo que creo que, como decían ustedes, un gran paso, bueno, ¿querés participar? Te vas a tener que enfrentar a Cristina, pero también participá, y si perdés a compañeras. Y en ese sentido creo que Cristina va a tener que ser muy inteligente, pero mucho más inteligente de lo que es ahora, a la hora de elegir, de elegir su candidato, o sea, su compañero de fórmula. ¡Oberto Casela! Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Pues maldito, ¿cómo andas? Bien, querido. ¿Por qué no nos contás un poco, más que nada, la audiencia, cómo fue la circunstancia esta que te pegaron semejante garroteada? Ha sido un poco... Bueno, no tan en general, sino más en detalle. Más en detalle, había seis vallas, estábamos en primera línea, no podíamos creer que la tengan, entre comillas, secuestrada a Cristina, es una locura la vicepresidenta de la Nación, había mal humor, mucho mal humor por parte de nosotros, y bueno, se tomó la decisión. Cuando nos llega la información de que las negociaciones no iban ni para acá ni para adelante y que la policía de la ciudad no iba a dar el brazo a torcer, bueno, se activó el plan, cortamos los alambres de abajo en seis vallas, agarramos las primeras tres, cortamos los alambres de abajo y del medio, a las cinco y media de la tarde nos dan luz verde para que cortemos el alambre de arriba, y más o menos seis menos diez, seis menos cinco, nos dan luz verde para, bueno, levantar las vallas y avanzar. Y obviamente que cuando estás en primera línea sos carne de cañón, y en ese sentido, bueno, yo iba atrás del tanito catalano, y en un momento corro con el cuerpo a un policía que se cae, y no sé cómo hizo desde el piso para meterme la traba, ahí me caigo, me quieren chupar, me zafo, levanto la vista, tengo el camión hidrante enfrente, tengo dos policías más, tuve que elegir a uno de los dos, elegí de la izquierda, y cuando me quedo a la par del otro policía, nunca imaginé que iba a tener tanta velocidad para sacar la tonfa y romperme la cabeza, como lo hizo. Y ahí sí que cuando me pega el tonfazo, caigo, se me dobla la rodilla, caigo, ahí siento que me están arrastrando, que me quieren chupar los de chaleco celeste, y automáticamente siento algo caliente en la cara, cuando me toco y veo que es sangre, me agarró un ataque de locura, y empecé a patear, a tirar piñas, paso por adelante del hidrante, y ya a 20 metros de llegar a la esquina, ya me empecé a tambalear, me empecé a agarrar de la pared, y cuando llegué a la esquina, me desplumé. Sí, sí, así fue. O sea que el golpe en la cabeza te lo dieron premeditadamente, fue directamente a golpearte en la cabeza, no es que fue un revoleo de panazo y... No, 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 fue en la cabeza, fue en la cabeza, sí, fue en la cabeza, directamente en la cabeza. Sí, porque tenía la posibilidad, el tipo estaba a la par mía, tenía la posibilidad, aparte de no usar la tonfa, me podría haber agarrado si quería, pero bueno, decidió agarrar la tonfa directamente... Te reprimió. Sí, pero con una velocidad que yo me sorprendí, y digo, wow, ven, por eso te digo, claro, Martín, los tiempos están enredados, claro, sí, sí, pero fue en la milésima de segundo, y yo sacó la tonfa, pum, pero bueno, aparte de velocidad, con mucha fuerza, porque me dieron cuatro puntos en la cabeza, no es que me rozó, me dieron cuatro puntos, casi cinco. Ezequiel, queríamos saber cómo estabas, queríamos saber cómo... Yo les agradezco. ...acompañarte, decirte que tenemos profundo respeto por tu trabajo, por tu personalidad, por tu coraje, y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Martín, gracias a toda la mesa, gracias, los quiero mucho, gracias. Feliz Juan Domingo. Tuviste suerte, tuviste suerte que tenés la cabeza dura, si pones el brazo ahora estarías enyesado. Capaz que me quiebran, capaz que me quiebran, es verdad, es verdad. Un abrazo, muchachos. Un abrazo, feliz Juan Domingo. Feliz, feliz Juan Domingo. La Mañana del Domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.